A mi burro, a mi burro le duele la cabeza El médico le manda una gorrita gruesa Una gorrita gruesa Mi burro es premoestar A mi burro, a mi burro le duele las orejas El médico le manda que las ponga muy tiesas Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa Mi burro es premoestar A mi burro, a mi burro le duele la garganta El médico le manda una bufanda blanca Una bufanda blanca Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa Mi burro es premoestar A mi burro, a mi burro le duele el corazón El médico le manda jarabe de limón Jarabe de limón Una bufanda blanca Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa Mi burro es premoestar Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? ¿Y cómo hace la vaca? ¡Mmm! 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 La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu ¿Y cómo hace la vaca? Y hace más La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola ¿Listo niños? ¡Todos a cantar! ¡Los pollitos dicen! Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurrucaditos Duermen los pollitos hasta el otro día Cuando se despiertan, dicen mamacita Tengo mucha hambre, dámelo a mis hijitas Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Pío, 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 pío Pío, 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 pío Pío, 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 pío Pío, 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 pío Pínpon es un muñeco muy guapo de cartón Se lava la carita con agua y con Se lava la carita con agua y con jabón Pínpon siempre se peina con peine de marfil Y aunque se hace tirones no llora ni hace así Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón 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 es un muñeco muy guapo de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón siempre se peina con peine de marfil Y aunque se hace tirones no llora ni hace así Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón 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 Las ruedas del autobús giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas del autobús giran por toda la ciudad El limpia brisas del autobús hace switch, 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 switch El limpia brisas del autobús hace switch por toda la ciudad La puerta del autobús abre y cierra, se abre y se cierra, se abre y se cierra La puerta del autobús abre y se cierra por toda la ciudad Los pasajeros del autobús se suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Pasajeros del autobús se suben y bajan por toda la ciudad El conductor del autobús dice buenos días, buenos días, buenos días Conductor del autobús dice buenos días por toda la ciudad La bocina del autobús hace pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip La cocina del autobús hace Pic, Pic, PIC por toda la ciudad Los niños del autobús ríen JA 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 Los niños del autobús ríen JA Por toda la ciudad Las ruedas del autobús giran Giran y giran, giran y giran Las ruedas del autobús giran Por toda la ciudad Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lorera, dos cabelera Cinco pollitos y una prendera Caracol, caracol, a la urna sale el sol Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lorera, dos cabelera Cinco pollitos y una prendera Caracol, caracol, a la urna sale el sol Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lorera, dos cabelera Cinco pollitos y una prendera Caracol, caracol, a la urna sale el sol Caracol, caracol, a la urna sale el sol Cuando tengas muchas ganas de aplaudir Cuando tengas muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir De aplaudir, de aplaudir Cuando tengas muchas ganas de silbar Cuando tengas muchas ganas de silbar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de silbar De silbar, de silbar Cuando tengas muchas ganas de reír Cuando tengas muchas ganas de reír Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de reír De reír, de reír Cuando tengas muchas ganas de gritar Cuando tengas muchas ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar De gritar, de gritar Cuando tengas muchas ganas de llorar Cuando tengas muchas ganas de llorar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de llorar De aplaudir, de silbar, de llorar Cuando tengas muchas ganas de reír Cuando tengas muchas ganas de reír Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de reír De aplaudir, de silbar, de llorar No te quedes con las ganas de reír ¿Y cómo hace la vaca? La vaca Lola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace Vamos a bailar Ahora todos con las palmas Muy bien De nuevo ¿Y cómo hace la vaca? ¡Muuu! La vaca Lola La vaca Lola Todos cantando Todos brincando Brincando, 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 brincando Brincando, 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 brinc La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola ¿Listos? ¿Cómo hace la vaca? ¡Suénale! Sal de ahí, chivita, chivita Sal de ahí, de ese lugar Vamos a llamar al burro para que saque la chiva Vamos a llamar al burro para que saque la chiva El burro no quiere sacar la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí, chivita, chivita Sal de ahí, de ese lugar Vamos a llamar al perro para que saque al burro Vamos a llamar al perro para que saque al burro El perro no quiere sacar al burro El burro no quiere sacar la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí, chivita, chivita Sal de ahí, de ese lugar Vamos a llamar al perro para que saque la chiva Vamos a llamar al perro para que saque la chiva Vamos a llamar al perro para que saque la chiva Vamos a llamar al perro para que saque la chiva Vamos a llamar al perro para que saque la chiva Vamos a llamar al perro para que saque la chiva Vamos a llamar al perro para que saque la chiva Vamos a llamar al perro para que saque la chiva Vamos a llamar al perro para que saque la chiva Vamos a llamar al perro para que saque la chiva Para que saque al cerdo, vamos a llamar al pato, para que saque al cerdo El pato no quiere sacar al cerdo, el cerdo no quiere sacar al perro El perro no quiere sacar al burro, el burro no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí, de ese lugar Vamos a llamar a la vaca para que saque al pato, vamos a llamar a la vaca para que saque al pato La vaca no quiere sacar al pato, el pato no quiere sacar al cerdo, el cerdo no quiere sacar al perro El perro no quiere sacar al burro, el burro no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí, de ese lugar Vamos a llamar al toro para que saque la chiva, vamos a llamar al toro para que saque la chiva El toro si quiere sacar la chiva, la vaca si quiere sacar al pato, el pato si quiere sacar al cerdo El cerdo si quiere sacar al perro, el perro si quiere sacar al burro, el burro si quiere sacar la chiva La chiva si quiere salir de ahí Ya salió Chivita, Chivita, ya salió de ese lugar, ya por fin saliste Chivita, ya por fin de ese lugar. Chivita, Chivita, ya salió de ese lugar, ya por fin de ese lugar. Esta mañanita me dijo el doctor, que le dé jarabe con un tenedor. La llevé a la cama y ella sonrió, le conté un cuento y ella se durmió. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho dieciséis. Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos, estas son las cuentas que he sacado yo. Tengo una muñeca vestida de azul, zapaticos blancos delantal de tul. La saqué a paseos y me constipó, la tengo en la cama con mucho dolor. Brinca la tablita, yo ya la brinqué, brinca la de nuevo, yo ya me cansé. Brinca la tablita, yo ya la brinqué, brinca la de nuevo, yo ya me cansé. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. ¿Cómo veían que resistía? Fue a llamar a otro elefante. Uno, dos, tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. ¿Cómo veían que resistía? Fueron a llamar a otro elefante. Uno, dos, tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. ¿Cómo veían que resistía? Fueron a llamar a otro elefante. Uno, dos, tres. Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. ¿Cómo veían que resistía? Fueron a llamar a otro elefante. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. ¿Cómo veían que resistía? Fueron a llamar a otro elefante. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Seis elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. ¿Cómo veían que resistía? Fueron a llamar a otro elefante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. ¿Cómo veían que resistía? Fueron a llamar a otro elefante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. ¿Cómo veían que resistía? Fueron a llamar a otro elefante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. ¿Cómo veían que resistía? Fueron a llamar a otro elefante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve. Diez elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. ¿Cómo veían que resistía? Fueron a llamar a otro elefante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve. Diez. La, 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 la. Mi carita redondita tiene ojos y nariz y también una boquita para cantar y reír. Con mis ojos veo todo, con mi nariz hago hachiz. Con mi boca como, como, ricos copos de maíz. Mi carita redondita tiene ojos y nariz y también una boquita para cantar y reír. Con mis ojos veo todo, con mi nariz hago hachiz. Con mi boca como, como, heladitos de maíz. Había una vez un barco chiquitico, había una vez un barco chiquitico, había una vez un barco chiquitico. Un barco chiquitico que no podía, que no podía, que no podía navegar. Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas. Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas. Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas. Y al barco chiquitico que no podía, que no podía navegar. Y si esta historia no les parece larga, la volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar. Había una vez un barco chiquitico que no podía, que no podía, que no podía navegar. Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas. Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas. Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas. Y al barco chiquitico que no podía, que no podía navegar. Y si esta historia no les parece larga, la volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar. Cu, 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 cantaba la rana, cu, 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 debajo del agua, cu, 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 pasó un caballero, cu, 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 con capa y sombrero. Hola, ranita, por favor, no parezco, plaza, cu, 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 pasó una señora, cu, 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 con traje de cola. Pasó un marinero, cu, 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 vendiendo romero, cu, 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 le pide un ramito, cu, 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 cu. No le quiso dar, cu, 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 se puso a llorar. Ay ranita por favor no llores yo te quiero mucho Cucú, cucú cantaba la rana Cucú, cucú debajo del agua Cucú, cucú pasó un caballero Cucú, cucú con capa y sombrero Cucú, cucú pasó una señora Cucú, cucú con traje de cola Cucú, cucú pasó un marinero Cucú, cucú vendiendo un romero Cucú, cucú le pidió un ramito Cucú, cucú no le quiso dar Cucú, cucú se puso a llorar Y recuerden nunca dejen de cantar Juguemos en el bosque mientras el lobo está Juguemos en el bosque mientras el lobo está Y mientras jugamos el lobo dirá Y mientras jugamos el lobo dirá ¿Lobo está? Me estoy levantando Juguemos en el bosque mientras el lobo está Juguemos en el bosque mientras el lobo está Y mientras cantamos el lobo dirá Y mientras cantamos el lobo dirá ¿Lobo está? No molesten No molesten Me estoy bañando Juguemos en el bosque mientras el lobo está Juguemos en el bosque mientras el lobo está Y mientras bailamos el lobo dirá Y mientras bailamos el lobo dirá ¿Lobo está? Me estoy vistiendo No me avistas tan rápido Juguemos en el bosque mientras el lobo está Juguemos en el bosque mientras el lobo está Y mientras saltamos el lobo dirá Y mientras saltamos el lobo dirá ¿Lobo está? Me estoy poniendo los zapatos ¿Qué zapatos tan feos? ¿Qué? Juguemos en el bosque mientras el lobo está Juguemos en el bosque mientras el lobo está Y mientras leímos el lobo dirá Y mientras leímos el lobo dirá ¿Lobo está? Me estoy peinando Juguemos en el bosque mientras el lobo está Y mientras jugamos el lobo dirá Y mientras jugamos el lobo dirá ¡Cuidado, amigos! ¡Corran! ¡Ya estoy listo para buscarnos a todos! ¡Ahí viene el lobo! ¡Lobo está! Y mientras jugamos el lobo vendrá 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 ¡Vamos, patitos! Seis patitos un día conocí Gordos, flacos y rubios Pero había un patito muy especial Guiaba a todos con su cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Guiaba a todos con su cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac Cuac, 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 cuac Guiaba a todos con su cuac, cuac, cuac Se fueron al río a pasear Pues a los patos les gusta nadar Y a ese patito tan especial Ya va todos con su cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Ya va todos con su cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac Cuac, 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 cuac Ya va todos con su cuac, cuac, cuac Después regresaron a su hogar A comer un guiso que les hizo mamá Pero a ese patito tan especial Ya va todos con su cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac Cuac, cuac, cuac Ya va todos con su cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac Cuac, 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 cuac Ya va todos con su cuac, cuac, cuac ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Por la calle del pescado, un barrama, miau, miau, miau Por la calle del pescado, al olor de las sardinas El gato ha resucitado, un barrama, miau, miau, miau El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene un gato, un barrama, miau, miau, miau Siete vidas tiene un gato Recuerden niños, nada de jugar en la cama Estaban diez en la cama y el pequeño les pidió Rodemos, rodemos Así que todos se rodaron y el primero se cayó ¡Nueve! Les dije que nada de juegos en la cama Estaban nueve en la cama y el pequeño les pidió Rodemos, rodemos Así que todos se rodaron y uno más se cayó ¡Ocho! ¿Cuántas veces tengo que decirles? Estaban ocho en la cama y el pequeño les pidió ¡Rodemos, rodemos! Así que todos se rodaron y uno más se cayó ¡Siete! ¿En serio? Estaban siete en la cama y el pequeño les pidió ¡Rodemos, rodemos! Así que todos se rodaron y uno más se cayó ¡Siete! ¿Les gusta el piso o qué? Estaban seis en la cama y el pequeño les pidió ¡Rodemos, rodemos! Así que todos se rodaron y uno más se cayó ¡Cinco! Bueno, ya es suficiente Estaban cinco en la cama y el pequeño les pidió ¡Rodemos, rodemos! Así que todos se rodaron y uno más se cayó ¡Cuatro! Dije que pararan Estaban cuatro en la cama y el pequeño les pidió ¡Rodemos, rodemos! Así que todos se rodaron y uno más se cayó ¡Solo quedan tres! Estaban tres en la cama y el pequeño les pidió ¡Rodemos, rodemos! Así que todos se rodaron y uno más se cayó ¡Dos! ¡Hay espacio para todos! Estaban dos en la cama y el pequeño les pidió ¡Rodemos, rodemos! Así que todos se rodaron y uno más se cayó ¡Vieron! ¡Se los dije! Estaba uno en la cama y el pequeño les pidió ¡Buenas noches! Nunca van a cambiar ¡Oh! 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 El sapo no se lava el pie No se lava porque no quiere Él vive en la laguna, no se lava el pie porque no quiere El sapo no se lava el pie, no se lava porque no quiere Él vive en la laguna, no se lava el pie porque no quiere ¡Qué oloroso! ¡Qué divertida canción! Ahora juguemos a cambiar las vocales Empecemos con la A Al sapa nazalaba al pa, nazalaba parca na cara Al baba, al nala, gana na sanaba Al papa, al cana cara ¡Gala! ¡Rala! Y sigue la E El sapo no se leve el pe, no se leve el pe, no se leve el pe que no quiere El bebe el el, le quiere no se leve el pe, pe que no quiere ¡Qué le eres! Ahora, cambiemos a I ¿Listos? I Y que siga el juego con la O El sapo no se lava el po, no se lava porca no coro El baba, al ololo, coro no se lava el po, porca no coro ¡Coloroso! Bien niños, ¿y cómo suena con la O? El sapo no se lava el po, no se lava porca no coro El baba, al ololo, coro no se lava el po, porca no coro Y ahora cantemos con todas las vocales A, E, I, O, U El sapo no se lava el pie, no se lava porca no querere El bebe en la laguna, no se lava el pie, porca no querere El sapo no se lava el pie, no se lava porca no querere El bebe en la laguna, no se lava el pie, porca no querere A, E, I, O, U Vamos a ver cuántos indiesitos hay ¿Listos? Uno, dos, tres indiesitos Cuatro, cinco, seis indiesitos Siete, ocho, nueve indiesitos Diez indiesitos son ¡Hay muchos indiesitos! ¡Sigamos contándolos! ¡Eso! ¡Ahora en inglés! Estos indiesitos están muy traviesos ¡No los pierdan de vista! ¡Está bien! Uno, dos, tres indiesitos Cuatro, cinco, seis indiesitos Siete, ocho, nueve indiesitos Diez indiesitos son ¿No están cansados de contar indiesitos? ¡No! Bueno, ¡sigamos! Ten, little, nine, little, eight, little indians Seven, little, six, little, five, little indians Four, little, three, little, two, little indians One, little indian boy La 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 Debajo un botón, tón, tón Que encontró más tim, tim, tim Había un ratón-ton-ton, ay que chiquitín-tin-tin Deள, gone bonbon-ton que encontró Martín-tin-tin Había un ratón-ton-ton, ay que chiquitín-tin-tin Era aquel ratón-ton-ton que encontró Martín-tin-tin De warum bonbon-ton-ton Es un juguetón-ton-ton juguetón-martín-tin-tin Que guardó el ratón, tontón, en un calcetín, tín, tín En un calcetín, tín, tín Vi guardó el ratón, tontón, que me dio un matín, tín, tín El muy juguetón, tontón ¡Todos a bailar con los diez perritos! Yo tenía diez perritos, yo tenía diez perritos Uno se fue a la nieve, no me quedan más que nueve De los nueve que quedaban, de los nueve que quedaban Uno se fue con Pinocho, no me quedan más que ocho Se le crece la nariz De los ocho que quedaban, de los ocho que quedaban Uno se fue en un cohete, no me quedan más que siete ¡Adiós! De los siete que quedaban, de los siete que quedaban Uno se fue con el rey, no me quedan más que seis De los seis que quedaban, de los seis que quedaban Uno se quedó en el circo, no me quedan más que cinco De los cinco que quedaban, de los cinco que quedaban Uno se fue con un paco, no me quedan más que cuatro De los cuatro que quedaban, de los cuatro que quedaban Uno se lo llevó a Andrés, no me quedan más que tres De los tres que quedaban, de los tres que quedaban Uno se fue al Japón, no me quedan más que dos De los dos que quedaban, de los dos que quedaban Uno se fue con un burro, no me quedan más que uno Y ese uno que quedaba, y ese uno que quedaba Ese se quedó conmigo y ahora es mi mejor amigo Y este punto ha terminado Cinco patitos salieron a nadar Por una colina y más allá Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac Pero solo cuatro vio regresar Uno, dos, tres, cuatro Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac Pero solo tres ella vio regresar Uno, dos, tres, cuatro Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac Pero solo dos ella vio regresar Uno, dos Dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac Pero solo uno vio regresar Uno Un patito salió a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac Pero ninguno vio regresar ¿Dónde están mis patitos? Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac Mamá pato triste un día salió Por la colina ella buscó Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac Y todos sus patitos vio regresar Cinco patitos salieron a jugar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac Y todos sus patitos vio regresar Saco una manito, la hago bailar La cierro, la abro y la vuelvo a guardar ¡Muy bien niños! ¿Todos listos? ¡Listos! ¡A cantar! Saco una manito, la hago bailar La cierro, la abro y la vuelvo a guardar Saco otra manito, la hago bailar La cierro, la abro y la vuelvo a guardar Saco dos manitos, las hago bailar Las cierro, las abro y las vuelvo a guardar Saco dos manitos, las hago bailar La cierro, la abro y la vuelvo a guardar Na, 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 na Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco son los dedos en mi mano Papá dedo, papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Papá, tengo hambre Johnny, Johnny, comiendo azúcar No, papá, es mentira No, papá, abre tu boca Johnny, Johnny, comiendo azúcar No, papá, es mentira No, papá, abre tu boca Johnny, Johnny, comiendo azúcar No, papá, es mentira No, papá, abre tu boca Mariposita está en la cocina Haciendo un pastelito para la sobrina Pizca de miel, granos y arroz Tres cucharadas de alegría azucarada Mariposita feliz y saltarina Se prueba un trajecito con botones de colores Un moño aquí, el lazo allá Es la más bella de la fiesta de las flores La más bella de la fiesta de las flores Mariposita está en la laguna Mojando sus patitas en el agua clara Una abrazada, dos aleteadas Muchas sonrisas en la cara de la luna Mariposita está en la colina Luciendo sus alitas como bailarina Brillo de sol, agua de mar Y un arco iris en el cielo dibujado Mariposita está en la cocina Haciendo un pastelito para la sobrina Mariposita está en la cocina Haciendo un pastelito para la sobrina Tú eres la más linda, mariposita Baby Shark Baby Shark Baby Shark Baby Shark Baby Shark Mommy Shark Mommy Shark Mommy Shark Mommy Shark Daddy Shark Daddy Shark Daddy Shark Daddy Shark Grandma Shark Grandma Shark ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!